El Tribunal Constitucional entra en sesión vista de la causa Rol 3460, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la Municipalidad de Molina respecto al artículo 492, inciso segundo del Código del Trabajo en la parte que indica. Tiene la palabra la relatora doña Pilar Arellano. Gracias, señor Presidente. El precepto legal rechazado específicamente consiste en la frase contra estas resoluciones no procederá recurso alguno, que veda la procedencia de recursos en contra de la resolución que decreta la suspensión del acto impugnado en sede laboral. El reseñado pronunciamiento de inaplicabilidad se requiere para que surta efectos en el proceso sobre tutela de derechos laborales que sustancia el juzgado de letras y de familia de Molina bajo el RIT T6-2016. En dicho proceso, el municipio fue demandado por doña Karen Olivares, quien alega que luego de llevar previamente acuerdo en otro proceso laboral, fue arbitrariamente despojado de su cargo de jefe de postas rurales y no se le permitió, además, ejercer labores de docencia dentro de su horario de trabajo. Se hace presente que la demandante no fue removida de la Municipalidad y continúa trabajando en ella como trabajadora social. Solo se suprimieron en el municipio diversos cargos directivos y jefaturas y se reorganizó el Departamento de Salud, lo cual significó, a su vez, la no renovación de una serie de cargos, cuestión que obedeció a una política institucional basada en un grave déficit presupuestario y al objetivo de emplear eficientemente recursos fiscales, conforme a lo sugerido por la Contraloría y afectando de esa manera a diversos funcionarios. No motivaron el proceder municipal motivos personales. Por otra parte, expone al municipio que el no permitir a la demandante realizar clases en un área de trabajo en el que se requiere su presencia, se debió a que ello impedía necesariamente la continuidad de permanencia en el servicio y la eficiencia y coordinación del mismo, afectando el cabal desempeño del organismo en cuestión. Frente a la demanda de tutela y pese a no existir antecedente alguno que acreditara que el actuar municipal constituía una empresaria, el juez laboral suspendió el acto denunciado, esto es, la privación de la leudía jefatura de postas y asignaciones correspondientes y la no autorización para realizar las indicadas clases. Todo ello sin fundamento alguno, como se apreciará de la lectura de la resolución judicial permanente. El problema constitucional surge entonces, dado que, por aplicación del precepto que se objeta, el municipio no podrá recurrir en contra de la antedicha resolución. Fundamentación del requerimiento. Según aduce la requerente, dicho impedimento recursivo contraviene la constitución política, específicamente el precepto legal reprochado contravendría el artículo 5º constitucional en relación con el Pacto San José de Costa Rica, que en su artículo 25 asegura el derecho al recurso y además, en su artículo 8º, garantiza el derecho a ser oído con las debidas garantías. Por otra parte, se desconocería el artículo 19, número 3, inciso 6º, constitucional, que establece el principio del debido proceso, mismo, que contendría el derecho a un juez o tribunal independiente e imparcial, cuestión que no se ha respetado la especie, toda vez que el juez del trabajo no ha sido imparcial al dictar una resolución sin fundamento y, por consiguiente, arbitraria, prejuzgando al municipio de manera perjudicial. Por otra parte, se vulneraría el derecho al debido proceso y la atención a que el precepto reprochado impida todo tipo de recursos en contra de la referida resolución de suspensión. Observaciones al requerimiento. Por presentación de fojas 176, doña Karen Olivares, demandante en la gestión pendiente, solicita el rechazo del requerimiento en base a las siguientes argumentaciones. En primer término, presenta diversas precisiones relacionadas con los hechos del proceso laboral, a saber, que el municipio no respetó el acuerdo al cual se arribó en un proceso laboral anterior de tutela laboral, en el que se comprometió a que ella continuaría desarrollando los cargos que prestaba a la fecha, consistentes en la jefatura de postas y del programa de pregrado. Sin embargo, el municipio requerente habría incurrido con posterioridad en una serie de actos y omisiones que dejan en evidencia la vulneración de la garantía de indemnidad que motivó la acción de tutela invocada en estos autos. Por otra parte, explica que en la resolución que suspende el acto del municipio impugnado se tuvo en consideración que dicha entidad no evacuó el traslado en relación con la citada suspensión dentro del plazo conferido por el tribunal. De manera que, en el fondo, lo que intenta el municipio es por vía de la acción de inaplicabilidad no hacerse cargo de su negligencia en el proceso laboral, que importó la dictación de la cautelar comentada. Finalmente, expone que a su juicio la parte requerente ha obrado de mala fe. En tanto, con anterioridad al informe que debía presentar al juzgado respecto a si había dado o no cumplimiento a la medida cautelar, presentó un requerimiento de inaplicabilidad pidiendo la suspensión de la causa de tutela laboral invocada. En efecto, el 10 de mayo del año en curso, luego de haber informado al municipio que daría pronto cumplimiento a la suspensión ordenada, procedió a informar que no daría lugar a lo solicitado y ordenado por el juzgado, sin reintegrar las subfunciones atendidas a la suspensión del procedimiento laboral decretada por esta magistratura. En segundo término, la requerida argumenta acerca de la no vulneración denunciada del artículo 19, número 3, inciso 6, constitucional. Expone sobre el punto que el proceso de tutela laboral fue creado por el legislador con el fin de proteger los derechos fundamentales de los trabajadores. Y en ese contexto, es que el artículo 492 permite al juez, en su primera resolución, sin audiencia y sin admitir recurso alguno, suspender los efectos del acto impugnado cuando se trate de lesiones de especial gravedad o cuando la vulneración denunciada pueda causar efectos irreversibles. Específicamente, la vulneración denunciada fue la garantía de indemnidad que emana del numeral 16 del artículo 19 de la Carta Fundamental. En relación con lo anterior, indica que debe tenerse claro que el artículo 492 es una concreción del principio de protección del trabajador, consagrado en dicho numeral y basado en la desigualdad entre las partes de la relación laboral. Y recalca que la resolución del juez laboral no fue arbitraria, tanto porque el municipio no efectuó descarga alguno respecto de la solicitud de suspensión, como porque en el proceso de tutela laboral, por su naturaleza protectora, es necesario proceder de manera rápida y eficaz, a efectos de la que la tutela no se torna ineficaz ante la ejecución de los actos vulneratorios. Agrega en la materia que la Constitución ha encomendado al legislador establecer las garantías de un procedimiento de investigación racionales y justos, de conformidad, eso sí, a la naturaleza del procedimiento, cuestión que ha sentado esta magistratura en su jurisprudencia. Finalmente, explica que, si bien la resolución que decreta la cautelar de suspensión no es recurrible, esta es meramente provisional, y en el caso de que el juez laboral resuelva que los actos impugnados violaron la garantía de indemnidad, el municipio cuenta con el recurso de nubilidad conforme a las reglas generales. ¿Y cuánto puedo relatar, señor presidente? Muy bien. Señor abogado, ¿tiene observaciones que formular a la relación? Lo formularé en el fondo del alegato, sí. Bueno, y así tiene la palabra, por la requerida doña Karen Olivares, el abogado don Gonzalo Baeza, por 15 minutos. Adelante. Muchas gracias. Con la venia de este excelentísimo tribunal, y en particular del señor presidente de esta sala y de este tribunal, me refiero a la cuestión de fondo que nos convoca esta mañana, la aplicación de la facultad cautelar del artículo 492, inciso segundo, del Código del Trabajo. Referirme, y partir refiriéndome que, cuando uno sostiene un recurso procesal, y como bien aún no se le enseña en la facultad de Derecho, no se necesita ser buen abogado, se necesita ser diligente. Para comenzar se necesita ser diligente. Esta causa sostenemos desde el principio que llega a este excelentísimo tribunal constitucional por una falta de diligencia. Y decimos que en el fondo persigue un efecto netamente dilatorio, porque el traslado que es conferido en aplicación del artículo 492, inciso segundo, del Código del Trabajo, no fue evacuado debidamente por la ilustre municipalidad hoy día requiriente ante este excelentísimo tribunal. No fue ni siquiera evacuado. De hecho, se resolvió en rebeldía después de 18 días de haberse cursado por el mismo tribunal la resolución. Lo que pasa es que, al parecer, en todo momento se intentó, y debo decirlo, ganar tiempo. Ganar tiempo como también se intentó ganar tiempo con la suspensión, que obviamente, y dada la gravedad en que se expone la situación ante este excelentísimo tribunal, es que en el fondo se trata de ganar tiempo. Profundizo sobre aquello. Y no solamente una cuestión de capricho argumentativo de mi parte, sino que estamos hablando de, inclusive, constante jurisprudencia, requiere, para efectos de declarar la inaplicabilidad, así de sentencia 1485, particular contra el Consejo de Monumentos Nacionales, si se me permite, señor presidente, este excelentísimo tribunal, en el considerando 11, dice que adicionalmente la requeriente ha omitido cumplir con exigencias mínimas de diligencia, como se afirmó en estos estados, por lo que la parte requeriente no ha realizado los trámites debidamente ante la institución requerida. Estamos en la misma situación. Es decir, si yo no soy diligente en evacuar un traslado, con todo respeto, mal puedo solicitarle a este excelentísimo tribunal constitucional que declare la inaplicabilidad de una norma, siendo que ni siquiera lo ventilé en el tribunal de la CUP. Por otra parte, y en la misma línea, mal podría exigir que se hagan valer derechos si no vengo a la situación donde el tribunal con anterioridad, naturalmente, no citó a todos, no citó al requeriente, a requerido y a todos los interesados. Por lo tanto, desde el punto de vista de la diligencia, queda patente que no ha existido diligencia y baste mirar a mi lado izquierdo. Eso como cuestión previa. Solicito disculpas al tribunal de referirme así, pero en realidad ha sido el corolario y ha sido la argumentación permanente también nuestra en cuanto a que estamos ante una acción meramente dilatoria. Voy al fondo de la materia. Bueno, después de la relación, en realidad quedaron pocos puntos fuera. Me refiero a la inaplicabilidad, a la eventual declaración de inaplicabilidad. En particular, estamos hablando de normas cautelares, una norma cautelar que es un desarrollo cautelar nuestro, ya de la reforma laboral, de la reforma procesal laboral, el nuevo cuerpo que en el fondo explica la nueva judicatura laboral. Entonces, resulta que una de las innovaciones es precisamente este artículo 492, inciso segundo, que no se trata en ningún caso de un prejuicio. Se trata simplemente del ejercicio de una facultad cautelar del tribunal cuando existen antecedentes graves. Sostener que es un prejuicio implicaría, por analogía, sostener que hay, por ejemplo, prejuicio en las medidas cautelares de un tribunal de garantía. Es lo mismo. Sostener en el fondo que hay un prejuicio sería, derechamente, indicar que una orden de no innovar de un recurso de protección sería un prejuicio. Y no, en el fondo, la solicitud de garantías urgentes que requieren de la atención jurisdiccional. En el fondo, este tipo de desarrollos normativos vienen a recordarnos que efectivamente la justicia se requiere y se requiere rápido. Se requiere rápido. Así como lo señala el tratadista don Claudio Palavecino, en particular, respecto a la judicatura laboral, dicen, no estamos ante un prejuicio, sino que, derechamente, estamos hablando en una situación, estamos hablando de mejorar una situación que ya fue sometida a la decisión de la autoridad jurisdiccional. y en ese entendido es que el requeriente de ese auxilio necesita al menos una respuesta en relación a los antecedentes, una respuesta de carácter absolutamente provisoria, porque estamos hablando que en ningún caso el hecho de que no proceda a recursos algunos no quita que no se haya, insistimos, evacuado el traslado y no quita que el recurso del fondo, que es el recurso de nulidad, establecido en el artículo 477 y siguientes del Código del Trabajo, pueda ser interpuesto y derechamente bien fundado e inclusive refiriéndose a las mismas materias pero ya del fondo del asunto. Es decir, el hecho desde el punto de vista aislado de que no procedan recursos, claro, puede llegar a la sensación de que estamos hablando efectivamente ante una vulneración del artículo 19 número 6, pero en realidad estamos hablando de juicios que se demoran relativamente poco, estamos hablando de márgenes de 65 a 70 días donde el recurso de fondo que procede es el recurso de nulidad que revisa toda la materia. Es decir, la Corte de Apelaciones respectiva, en este caso la Corte de Apelaciones de Talca inclusive se puede referir a las medidas cautelares, por lo tanto recursos sobre el particular no es que no procedan, lo que pasa es que a lo mejor no nos habíamos acostumbrado a que en todos los juicios procedía la apelación. Ahora, ¿por qué sabiamente el legislador suspendió la apelación acá? Precisamente para que no ocurriera lo que ocurrió en estos autos. Se solicita el auxilio de un tribunal superior y se dilata el curso del juicio. Estamos hablando de un juicio que fue iniciado la primera semana de abril. Por lo tanto, y un juicio laboral con todo respeto de vuestras excelencias sin mayor complejidad, es una tutela con antecedentes escritos, no se necesita en ningún caso un doctorado en derecho a efectos de su tramitación. Por lo tanto, en el fondo insistimos, la medida recurrida ante este excelentísimo tribunal sigue siendo dilatoria. Ahora bien, respecto de la situación en particular, también indicar que el carácter en el fondo anticipatorio de una medida cautelar está en su naturaleza, es decir, estamos hablando de una materia especial que es derecho del trabajo, es decir, estamos hablando de una persona que requiere el amparo de la justicia, en este caso, mi representada doña Karen Oligares, y estamos hablando de que esa persona nos está solicitando el cumplimiento de un contrato civil, de un contrato mercantil, y ni siquiera de una relación de consumo, sino que está solicitando en el fondo que se le captele lisa y llanamente su sueldo, su sueldo considerando que es la persona que actualmente tiene ingresos periódicos en su familia, considerando que es una funcionaria de carrera intachable, que ha sido dirigente sindical, dirigente gremial, digo, y que inclusive cuenta su haber con a estas alturas ya dos posgrados, es decir, es una persona que ha tenido una carrera bastante destacada, y recurre de tutela laboral en términos de que no se le baje su sueldo y se le permita seguir haciendo clases, esos son sus pecados. Por lo tanto, también desde el punto de vista de la órbita del derecho al trabajo, entendemos que hay una sensibilidad distinta en cuanto a que la persona trabaja y por lo tanto vive del sueldo de la municipalidad, y es en atención a ese antecedente que sin duda el tribunal acudó, el juzgado de letras de Molina, accede a lo pedido, insistimos, como medida cautelar. No es baladí que estamos hablando de materias más sensibles por cuanto la persona no puede lice y llanamente decir, en realidad en atención a las condiciones gravosas que se me están imponiendo, yo lice y llanamente me retiro de este trabajo, porque en particular me representaba, vive de esto, vive de esto, y por eso requieren de mayor interés esta materia y por eso en el fondo existe el principio de protección del derecho al trabajo y por eso en el fondo también se avanzó en este desarrollo de la norma que se pretende dejar inaplicable para la aplicación de esta materia. Ahora, desde el punto de vista de las consecuencias macro, nuestra doctrina había sido conteste y permanente profesor Tavolari partiendo por aquellos que necesitaban o expresaban al legislador la necesidad de la existencia de medidas cautelares resulta que si este tipo de medidas cautelares en el fondo hubieran existido antes y se hubieran aplicado en el fondo inclusive desde el punto de vista de la paz social se ve mayormente resguardada ¿por qué? porque en definitiva la persona acude a la justicia y siente que fue escuchada sin perjuicio en lo que determine el juez del fondo es una cuestión no menor sobre todo considerando que de cara a que si este tipo de recursos se siguen repitiendo esta normativa podría ser eventualmente y de tener sentencia favorable al requerimiento podría ser eventualmente derogada entonces estamos hablando que todos esos avances normativos retroceden lisillanamente 30 años o sea estaríamos hablando que volveríamos a en esa materia en materia cautelar volveríamos a a las cosas como estaban hace 30 años en materia laboral no es menor que las personas sepan que pueden contar con tranquilidad y con paz mientras pueden trabajar y que como garantía y corolario de aquí en el desarrollo normativo pueden recurrir ante un tribunal que en definitiva puede otorgarles una medida cautelar básicamente o teóricamente inmediata sin perjuicio de ser rápida por ello es que en el fondo en el fondo tolerar este tipo de tolerar este tipo de requerimientos en términos de acogerlos implica insistimos un retroceso en desarrollos normativos implica un desarrollo también en justicia en justicia social si se me permite y estamos hablando que precisamente cuando no es un tema político pero estamos hablando de un tema de voluntad y de efectos jurídicos precisamente cuando la autoridad política reúne los recursos reúne los intelectuales necesarios y reúne la voluntad para llevar a efecto una reforma de este tamaño es que precisamente se busca avanzar se busca avanzar se busca avanzar en derechos sobre todo respecto de las de las personas por lo tanto estamos hablando de que este tipo de recursos precisamente lo que pretenden es ir en el sentido contrario con todo respeto a este excelentísimo tribunal ahora bien quiero cerrar con la quiero cerrar con el mensaje en el fondo de que en ningún momento el derecho de la municipalidad de recurrir ha sido cuestionado el artículo 477 y siguiente como lo reitero se lo garantiza garantiza la posibilidad de recurrir la sentencia y de recurrir también a la vez y como accesorio a la medida cautelar por lo tanto no estamos hablando en ningún caso de que haya vulneración del artículo 19 número 3 en particular su inciso sexto por tanto solicitamos de este excelentísimo tribunal se rechace expresamente con costas el requerimiento formulado por la municipalidad de Molina que lamentablemente hoy día no se presentó muchas gracias por el tiempo muy bien señoras ministras señores ministros tienen preguntas que hacer si no es así destinada a la audiencia tribunal constitucional entra en receso cinco minutos y continúa previo abismo ap as i i i i i i